La presentación de los originales esta noche y el otro día tenemos que ahora Cali Juega y Nacido de Estar y tenemos que ir recibiendo a la Junta Cali Juega vamos a llegar en esta noche de carnaval a Horizonte Tropical y el otro día de la Junta de Rio si al día para lo que es la noche en la tarde del carnaval de la Junta de Gable les voy a dar un saludo a la chica de Cachi y el placer de lo que aguante en la noche que viva que es una chica de Cachi y bienvenida bueno entran todas las chicas que han sido vamos a jugar por supuesto a mi y a los amiguitos que se ven a divertir aquí en el estafador número uno en todo el otro campino camarón nos va a traer un segundo de la Junta de Rio por acá tomando el timate y venidos a la Junta de Rio estamos en el momento de la Junta ya tenemos hasta la parte de la banda todo para tomar ahí se ven de la Junta de Rio y de la Junta en derribut few de la Junta o de la Junta de Rio y el Tr partidos les ha estado